Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión, siguiendo con lo que son los videos de One Stroke, voy a realizar lo que es esta flor que se llama Pensamiento. Bueno, no sé si tendrá otro nombre, yo las conozco como Pensamiento, si por ahí alguien sabe, si tienen otro nombre me lo pueden dejar por ahí en los comentarios. Y bueno, vamos a realizarlo de esta forma, con pintura beige y morada, con la parte oscura hacia el interior. Vamos a realizar en la parte de arriba lo que es como un capullito y en la parte de abajo otro. Y vamos a realizarlo de esta forma, los pétalos los vamos a hacer así como que no queden perfectos los bordes, sino que queden como mordisquitos, diría yo. Y vamos a dejarlo así de esa forma sin tener mucha definición, porque así es como son estas flores. Entonces voy a terminar de repasar lo que sería la segunda mano aquí. Y después que ya voy a cerrar lo que son los capullitos. Aquí de esta forma, si no saben cómo realizar los capullos, también pueden buscar en las lecciones anteriores como realizar los capullitos. Voy a realizar aquí lo que son las hojas con el color verde y amarillo, dejando el amarillo hacia el exterior y el verde hacia el interior. Y vamos realizando las hojitas de esta forma, así también como con puntitas. Vamos realizándolas por aquí y por allá en diferentes partes, de manera que rellenemos bien la uña, que nos quede bien cargada de flores y de hojas y todo, y que se vea bien hermosa. Vamos a continuar haciendo otra hojita por acá. De esta forma, dando solamente pequeños toquecitos y como ven es bastante fácil, solamente como que van marcando así con la puntita del pincel y así nos va quedando ya. Y si gustan, pues pueden repasar una vez más para que puedan agregar un poco más definición. Y voy con un pincelito bastante plano, un poco así como dañado, dando golpecitos en el interior con el color amarillo. Voy a delinear un poquito aquí en la parte de afuera para dar como separar así los pétalos para que no se vea un solo pétalo, sino que sean varios pétalos. Y vamos también lo que es en el borde de los capullos, en las hojas, también vamos a agregar un poco de luz. Y después lo que son ya estas líneas para poder hacer lo que es como más definición en las hojitas, de esta forma. Y ahora voy a agregar lo que son unos brillos en el interior de la flor. Y lo último que nos quedaría sería agregar nuestro brillo final para proteger el diseño. Espero que les haya gustado mucho este diseño, ya saben que los quiero mucho. Un besito para todos. ¡Chau!